¡Calón! ¡Cuidón! ¡Sí, sí! ¡Pero si viste que el duro se fue de largo! ¿Si viste como se fue de largo el duro? ¡Un y uno! ¡Señora enchare la cara! Voy a agarrar del estómago, o de la encantura ¡Ejélemosa! ¡Vámonos a los hermanos buenos! ¡Saludos! ¡Miradio fue el viejo! Ah, lo colorado, yo pensé que tenía un pedazo de carne del caballo Se fue de largo, tiró así el toro Y el caballo como que sí se subió mucho a la barda ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah, eso! ¡Cierre, señor! ¡Cierre, señor! ¡Cierre, señor!